vamos por esta segunda parte en la primera parte tejimos hasta aquí justo hasta la vuelta 38 y ahora ya comenzamos a formar la cabeza ya recuerden que el enlace a la primera parte la encuentran en la descripción de este vídeo vamos ahora a formar la cabeza y ya comenzamos la vuelta 39 en la vuelta 39 vamos a hacer aumento en cada uno de estos 12 puntos bajos y pasaremos de tener 12 a tener un total de 24 vamos tejiendo dos puntos bajos sobre cada punto bajo en esta vuelta 39 vamos ahora a pasar a la vuelta 40 en la vuelta 40 vamos a tejer la secuencia de tres puntos bajos un aumento vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta un total de seis veces y vamos a finalizar con 30 puntos vamos tejiendo tres puntos luego un aumento así nos vamos hasta completar la vuelta con esta secuencia vamos ahora por la vuelta 41 en esta vuelta vamos a comenzar tejiendo dos puntos bajos al inicio tenemos los dos puntos bajos ahora vamos a tejer un aumento y ahora vamos a realizar la secuencia de cuatro puntos bajos un aumento vamos a repetir cinco veces y luego del último aumento terminan tejiendo dos puntos bajos ya realizamos cuatro puntos un aumento repetimos cinco veces realizo el último aumento de la secuencia y como les indicaba tienen que terminar tejiendo dos puntos bajos y esta vuelta número 41 la finalizamos con 36 puntos bajos ahora pasamos a la vuelta 42 donde vamos a tejer la secuencia de cinco puntos bajos un aumento vamos a repetir la secuencia por seis veces en la vuelta y vamos a finalizar con un total de 42 puntos ya vamos tejiendo cinco puntos un aumento repetimos la secuencia por toda la vuelta vamos ahora pues la vuelta 43 en la vuelta 43 van a comenzar tejiendo tres puntos bajos un aumento al inicio tejemos el punto 1 marcamos como siempre realizo el punto 2 luego el punto número 3 y ahora realizamos un aumento dos puntos bajos en el mismo punto bajo y ahora vamos a repetir la secuencia de 6 puntos un aumento por cinco veces y luego del último aumento terminan tejiendo tres puntos bajos ya realizamos seis puntos bajos un aumento por cinco veces repetimos esta secuencia último aumento de la secuencia y luego de este último aumento terminamos la vuelta tejiendo tres puntos bajos así como les mencioné y en total tendremos en esta vuelta 48 puntos y ahora lo que vamos a hacer es tejer estos 48 puntos por 11 vueltas vamos a tejer de la vuelta 44 a la vuelta 54 tejeremos simplemente un punto bajo sobre cada punto bajo así que avanzo y luego les muestro la ubicación de los ojos bien aquí como pueden ver ya tejí hasta la vuelta 54 trabajando los 48 puntos y tengo aquí en espera porque por el lado de acá ya tengo la ubicación de los ojos ya los ojitos obviamente van hacia la parte de enfrente que nos queden bien derechitos los ojitos y los vamos a ubicar entre la vuelta 48 y 49 a 8 puntos de separación ya de un alfiler al otro hay 8 puntos de separación ya no lo digo con los ojos digamos en su lugar porque de por sí el ojo cuando ya lo colocamos nos resta algún punto entonces son 8 puntos de un alfiler al otro y también están ubicados como les dije entre la vuelta 48 y 49 ya esa es la ubicación los ojitos que voy a utilizar son también de 10 milímetros con el mismo crochet voy haciendo que el agujero quede un poquito más grande para que así no me cueste introducir el ojito de seguridad que son como les digo de 8 de 10 milímetros perdón de 10 milímetros así que voy a colocar los ojitos en la ubicación que les mencioné y seguimos con las vueltas también en esta parte otra cosa antes que se me olvide es poner un pedacito de silicona o puede ser también un palito de madera para que así le quede un soporte en el cuello eso para evitar que luego el amigurumi se vea triste porque así no se le mueve la cabeza hacia un lado ya entonces evitamos eso y nos queda más bonito los que a la cabeza bien derechita así que también agregar algún tipo de soporte ya terminé de ubicar los ojitos en su respectivo lugar también coloqué un palito de madera y lo que vamos a hacer aquí en esta parte también es rellenar que el palito nos quede siempre lo más central posible ya tener mucho cuidado con eso así que si rellenan la parte del cuello tratar de que el palito siempre quede al centro lo más al centro posible para que así la cabeza nos quede bien derecha y no tenga ninguna inclinación hacia ningún lado vamos ahora ya a comenzar las vueltas que vamos a disminuir esta va a ser la vuelta número 55 y en la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos una disminución al inicio tengo el punto número 1 como siempre marcamos realizo el punto 2 y luego el punto número 3 ahora voy a hacer una disminución y luego de esto vamos a tejer la secuencia de 6 puntos bajos una disminución vamos a repetir la secuencia por 5 veces en la vuelta y luego de la última disminución de la secuencia terminaremos tejiendo 3 puntos bajos realizamos 6 puntos una disminución por 5 veces 3 puntos bajos y luego de esto vamos a tejer la secuencia de 7 puntos 1 y luego de esto vamos a tejer la secuencia de 6 puntos bajos no sólo a tejer la secuencia de 9 puntos bajos luego de la última disminución terminamos la vuelta tejiendo tres puntos bajos y esta vuelta la finalizamos con un total de 42 puntos bajos vamos ahora a pasar a la siguiente vuelta la vuelta 56 y en esta vuelta vamos a tejer la secuencia de cinco puntos bajos una disminución vamos a repetir la secuencia por seis veces en la vuelta y vamos a finalizar con un total de 36 puntos ya realizamos cinco puntos una disminución así nos vamos por toda la vuelta vamos ahora por la vuelta 57 en esta vuelta vamos a comenzar al inicio tejiendo dos puntos bajos una disminución ya tengo el punto número 1 realizó el punto 2 y luego de esto me toca la disminución ahora vamos a repetir la secuencia de cuatro puntos bajos una disminución vamos a repetir la secuencia por cinco veces en la vuelta y luego de la última disminución terminamos tejiendo dos puntos bajos ya vamos a tejer ahora cuatro puntos una disminución por cinco veces luego de la última disminución terminamos tejiendo dos puntos bajos y esta vuelta la terminamos con un total de 30 puntos ya en esta parte no se olviden también de ir rellenando y cuando rellenen tienen que dejar el palito o el soporte lo más central posible vamos con la vuelta 58 y en la vuelta 58 vamos a tejer la secuencia de tres puntos bajos una disminución vamos a repetir la secuencia por seis veces en la vuelta y vamos a finalizar con un total de 24 puntos ya van tejiendo tres puntos una disminución repiten toda la vuelta y aquí sí que en esta parte rellenen la pieza porque si no les va a quedar después más complicado para hacerlo aquí como pueden ver ya terminé de rellenar la cabeza bueno me falta un poquito más pero luego ya con los últimos orificios que me vaya quedando voy terminando de rellenar vamos ahora a pasar a la vuelta número 59 y en la vuelta 59 vamos a tejer la secuencia de dos puntos bajos una disminución vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta un total de seis veces y vamos a finalizar con un total de 18 puntos bajos van tejiendo dos puntos una disminución repiten la secuencia por toda la vuelta bueno en esta parte ya estamos a dos vueltas de terminar que sería la vuelta 60 y 61 en ambas vueltas realizamos la misma secuencia de un punto bajo una disminución la única diferencia es que la vuelta 60 se repite esta secuencia por seis veces tendrán 12 y en la 61 se repite la misma secuencia por cuatro veces y quedarán con 8 puntos ya eso es lo que vamos a realizar para estas dos vueltas un punto una disminución y también si les falta rellenar no olviden rellenar también esta parte porque a mí me falta un poco más de así que avanzó las dos vueltas y cerramos el agujero bien en esta parte ya terminé de tejer mis dos vueltas la vuelta 60 y 61 y me queda ya este último agujero el cual ya lo vamos a cerrar con el mismo hilo vamos a cortar dejando una cantidad y lo que vamos a hacer enhebrar nuestra aguja ya con la aguja enhebrada lo que vamos a hacer es ir tomando cada uno de estos ocho puntos pero solamente tomando la hebra de afuera de cada uno de ellos vamos a ir tomando uno a uno para luego tirar del hilo y cerrar este agujero una vez que ajustamos ya se cerró el agujero voy a pasar al lado donde está mi hilo voy a sacar en otra parte y aquí voy a realizar un pequeño nudo tomando uno de los puntos voy a tomar un punto realizo el nudo voy a ajustar y paso nuevamente al lado de ese nudo y saco en otra parte pueden realizar otro nudo más o simplemente perder el hilo ya yo voy a hacer otro nudo más y ya luego de esto voy a perder el hilo y cortar el excedente y bueno ya estamos listos con el cuerpo completamente ya terminado así que ahora vamos a pasar a realizar los otros detalles tanto los brazos como también las orejas y lo que es el cabello así que reservamos vamos ahora a pasar a tejer los bracitos de este tienen que hacer dos exactamente igual son súper fáciles y con muy pocos puntos vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer siete puntos bajos ya eso va a ser el máximo de puntos del bracito hacemos siete puntos bajos luego que tenemos los siete vamos a ajustar el anillo vamos a cerrarlo con un punto deslizado y ya de esta forma tenemos la vuelta número 1 ahora lo que vamos a hacer es tejer estos siete puntos bajos de la vuelta 2 hasta la vuelta 14 ya marco siempre el primer punto de la vuelta y vamos tejiendo los siete puntos bajos de la vuelta 2 a la vuelta 14 que será el largo total del brazo aquí como pueden ver terminé de tejer el brazo hasta la vuelta 14 en mi caso yo no rellené el brazo porque yo voy a articular los bracitos así que por eso no le eché nada de relleno así que voy a cortar dejando una cantidad de hilo para poder luego coser los brazos al cuerpo aquí donde está el marcador voy a realizar un punto deslizado simplemente para pasar el hilo y de esta forma ya estamos listos con los brazos ustedes se tienen que hacer dos exactamente iguales vamos ahora con nuestro mismo hilo vamos a tejer lo que son las orejas estas son súper sencillas de hacer y simplemente realizar un anillo mágico y la cantidad de puntos que hagamos en el anillo mágico será el tamaño de la oreja ya yo siempre las hago así a veces mezclan puntos bajos con medios altos y cosas así pero yo simplemente la hago con puntos bajos y voy variando la cantidad de puntos dejamos una colita larga al inicio y ahora vamos a tejer un anillo mágico de 5 puntos bajos 1 2 3 4 y el punto 5 ya ahora voy a cortar hilo dejando más o menos la misma cantidad que dejé al inicio voy a tirarte el hilo y lo que voy a hacer ahora es ajustar el anillo mágico con el primer hilo lo justo y ya de esta forma tendría la oreja ya si ustedes quieren pueden anudarla dejarla más redondita o coserla así extendida yo la dejo así extendida y bueno como les digo si la queremos pequeña la hacen de 4 puntos de 3 y si no la pueden hacer más grande de 6 de 7 ahí ven ustedes pero yo encuentro que de 5 queda bien o incluso puede ser 4 puntos vamos ahora a comenzar a tejer el cabello para el cabello voy a estar usando un tono rosado bastante intenso no tengo el color exacto porque la etiqueta se me perdió así que no me recuerdo si traía el color o simplemente traía la numeración ya vamos a comenzar a hacer un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos vamos ahora a cerrar con un punto deslizado y ya tenemos la primera vuelta ahora para la vuelta 2 vamos a tejer aumento en cada uno de estos 6 puntos y pasaremos de tener 6 a tener 12 como siempre el primer punto lo marcamos y así nos vamos tejiendo dos puntos bajos sobre cada punto bajo en esta vuelta 2 vamos ahora a pasar a la vuelta 3 en la vuelta 3 vamos a tejer la secuencia de un punto bajo un aumento y vamos a repetir la secuencia por 6 veces en la vuelta y tendremos al finalizar un total de 18 puntos bajos vamos tejiendo un punto un aumento así nos vamos hasta completar la vuelta vamos ahora a pasar a la vuelta 4 en la vuelta 4 vamos a tejer 8 puntos bajos un aumento vamos a repetir esta secuencia por dos veces solamente en la vuelta y vamos a finalizar con un total de 20 puntos bajos una vez que finalizamos la vuelta tenemos 20 puntos bajos y ahora aquí vamos a comenzar a formar lo que es el cabello uno a uno digamos los mechones aquí donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado y ahora vamos a comenzar a formar cada uno de los mechoncitos para formar su cabello completo vamos ahora a tejer 17 cadenas luego de las 17 cadenas contamos aquí como uno la que está en el crochet esta sería la 1 luego 2 y 3 en la tercera vamos a hacer el primer punto medio alto contando la primera la que está en el crochet y así en la tercera hacemos el punto medio alto el primer punto medio alto y ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo puntos medios altos en cada una de estas cadenas que en total vamos a realizar 16 puntos medios altos una vez que terminamos de tejer todas las cadenas vamos ahora al punto del lado vamos a enganchar haciendo un punto deslizado punto raso y ahora volvemos a repetir lo mismo que son 17 cadenas realizan las 17 cadenas y luego vamos a tejer desde la tercera cadena contando la primera como la que está sobre el crochet y ahí tejemos nuevamente 16 puntos medios altos nuevamente cuento uno aquí la que está en el crochet luego dos y la tercera realizó el punto medio alto el primer punto medio alto otra cosa que les debo comentar es que yo siempre tejo los puntos como tomando en x o sea los puntos que estoy tejiendo ahora que son medios altos también los voy tejiendo como un punto x tenerlo en cuenta porque pasa que a veces me han dicho que algunas personas les queda como más grande el cabello y yo imagino que es por eso porque yo los tomo como en x y recordar que el punto en x siempre queda más pequeño entonces eso tenerlo en cuenta que yo también el punto medio alto lo tejo en x y también cuando lleguemos la parte del polerón también voy a tomar los puntos como tomando un punto x luego que terminamos aquí en el punto de al ladito vamos a volver a hacer un punto raso deslizado y ahora volvemos a repetir lo mismo y vamos a hacer dos millones más exactamente igual ya terminé de tejer los otros dos exactamente igual de estos son cuatro estos son los que van en la parte trasera y bueno ahora lo que vamos a hacer es realizar otro cabello y este va a ser un mechón de 14 cadenas ya vamos a hacer 14 cadenas y luego vamos a tejer 13 puntos medios altos en esas cadenas una vez que terminamos contamos aquí desde el crochet esa va a ser la 1 y ahí contamos hacia la tercera y empezamos a realizar los 13 puntos medios altos hasta completar las cadenas una vez que terminamos aquí al ladito enganchamos y hacemos un punto raso y ahora lo que vamos a hacer es realizar 3 mechones que van a ser los 3 de 12 cadenas realizan 12 cadenas y luego vamos a contar desde la tercera cadena contando la primera es la que está en el crochet y luego vamos a enganchar la tercera haciendo un punto medio alto y así nos vamos tejiendo 11 puntos ya aquí contamos 1 2 y 3 y comienzo a tejer mis puntos medios altos que serán en total 11 puntos medios altos ya realizamos 12 cadenas y luego tejemos 11 puntos medios altos enganchamos al ladito nuevamente y hacemos lo mismo realizamos 2 más de 12 cadenas y luego 11 puntos medios altos ya terminé de hacer los 2 más que me faltaban en total son 3 que son de 12 cadenas y 11 puntos medios altos y ahora vamos a realizar 1 que será de 10 cadenas realizamos las 10 cadenas contamos desde la que está en el crochet y hacemos en la tercera el primer punto medio alto y aquí vamos a tejer 9 puntos medios altos nuevamente enganchamos en el punto de al lado y lo que vamos a hacer ahora es realizar los mechones que van en la parte de adelante y esos son 5 y son todos más cortos todos son de 7 cadenas y luego tejen 6 puntos medios altos vamos a hacer el primero tejemos 7 cadenas ahora contamos desde el crochet 1 2 y en la tercera hacemos el primer punto medio alto y aquí son 6 puntos medios altos realizo el punto 2 3 4 5 y el punto 6 y nuevamente al ladito engancho con un punto raso y vuelvo a repetir lo mismo 4 veces más ya que con este serían 5 ya terminé de realizar los 4 que me faltaban en total son 5 que son de 7 cadenas y ahora en esta parte vamos a realizar ya los últimos que corresponden a las partes lateral y es repetir lo mismo que hicimos el lado de acá exactamente lo mismo al otro lado estos largos son de la parte trasera y estos son los laterales y los más cortitos son los que están en frente entonces ahora en el lateral repetimos lo mismo vamos a hacer ahora un mechón de 10 cadenas contamos desde el crochet en la tercera vamos a hacer el primer punto medio alto y aquí tejemos 9 puntos medios altos enganchamos en el punto del lado y lo que vamos a hacer ahora es tejer 3 mechones que son de 12 cadenas y luego vamos tejiendo en cada uno de ellos 11 puntos medios altos ya terminamos ya terminé de tejer los 3 mechones de 12 cadenas y ahora aquí vamos a realizar el último metón que va a ser de 14 cadenas ya este es el último ya para completar realizamos 14 cadenas y luego tejemos 13 puntos medios altos una vez que terminamos enganchamos aquí al ladito con un punto deslizado y bueno aquí al ladito me queda otro punto y hacemos otro punto deslizado y aquí si vamos a cortar hilo yo voy a cortar gran cantidad de hilo para coser por qué razón porque yo voy a hacer dos capas de cabello para que tenga más forma entonces voy a coser con este mismo hilo las dos capas ya así estaríamos listos con esta parte que es la parte principal y ahora vamos a tejer otro que va sobre este cabello para que así le den más forma pero ese sí es el otro tiene menos 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 cabello vamos ahora por la segunda capa de cabello vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos ahora pasamos a la vuelta 2 donde vamos a tejer dos puntos bajos sobre cada punto bajo vamos a hacer solamente aumentos y pasaremos de tener 6 a tener 12 ya tenemos los 12 puntos y voy a retirar el marcador ya no lo voy a ocupar más aquí justo donde está el marcador hago un punto deslizado y ahora vamos a comenzar a trabajar cada uno de los mechones vamos a hacer ahora 16 cadenas luego contamos desde la del crochet 1 2 y 3 hacemos el primer punto medio alto y vamos a tejer en total 15 puntos medios altos en estas cadenitas ahora enganchamos en el punto del lado lo hacemos igual que en la otra parte no nos saltamos ningún punto de la base y ahora vamos a tejer 5 más de estos exactamente igual que son 16 cadenas y luego 15 puntos medios altos realizamos 5 más ya terminé de tejer en total los 6 y bueno estos son los la parte larga y ahora vamos a tejer otros que son más cortos y vamos a hacer 6 cortos que van a ser cada uno de estos van a ser tejidos con 11 cadenas vamos a tejer 11 cadenas luego contamos 1 2 y 3 en la tercera hacemos el primer punto medio alto y aquí vamos a tejer 10 puntos medios altos una vez que terminamos pasamos aquí justo al punto del lado recuerden que no nos saltamos ninguno y de esto vamos a hacer 5 más exactamente igual de 11 cadenas y luego 10 puntos medios altos ya terminé de tejer los 6 ya son 6 son 6 más cortitos y aquí justo en el último punto vamos a realizar un punto deslizado ya y ya estaríamos listos así que voy a cortar poca cantidad porque como les dije con lo otro voy a coser ambas piezas y aquí realizo solamente una tirada de hilo ya así que ya estamos listos con el cabello que en mi caso quise hacerle dos capas porque así siento que queda con más volumen queda bien bonito así que bueno nos vemos en la parte 3 para el final ya está listo ya está listo y Gracias.